Vamos a hablar de teatro y propiamente de Javier Dolte, gran, pero gran dramaturgo, muy joven por cierto, que desde que estrenó nunca estuviste tan adorable, una obra que retrata ciertas partes de la vida de su familia, de su propia vida, no paró de tener un éxito tras otro hasta dirigir también un teatro en Barcelona. Entre tantas obras que ha escrito en estos últimos años, destacamos cuatro de óptico, que presentó un teatro en España, después la trajo acá, la estrenó y ahora, un poquito después de haberla sacado, levantado de escena, la reestrena con un nuevo elenco. La obra tiene que ver con una comedia, con mucho de ciencia ficción, en la que recorre temas como los sueños, los mundos paralelos, el amor, y lo hace a través de ocho científicos que trabajan en un laboratorio de investigación y que luego de hacer un gran descubrimiento, ven cómo cambian sus vidas para siempre, dinámica, creativa, muy entretenida, la podés ver ahora en este restreno en el Teatro del Cubo y el nuevo elenco tiene que ver con Federico Oliveira, Moranguileri, Paula Acuña, Héctor Díaz, quien ha trabajado ya varias veces con Dolte, Laura Paredes, Gerardo Llendo, Andrea Garrote y Culieta Ballina. Así que cuatro de óptico entonces con un nuevo elenco en el Teatro del Cubo, viernes y sábados a las 22.30.